Ahí estamos señores, grabando, grabando más temas, más corridones para todos ustedes Vámonos con un corrido, se llama el Jefe Perrón Quiero mandarle un saludo a Zapatería Guadalajara, ahí en Gardena, California Señores, un saludote muy cordial A toda la gente de La Tijera, a la gente de La Piedra y del Agua A toda la gente de Michoacán, señores, se llama el Jefe, el Jefe Perrón ¡Abran pues señores! ¡Dice! El día que me toque, que cuelgue los guantes y que se me pare el reloj de la vida Y llenándole el tope bien tieso al volante, pa' no regresarme de esta despedida Mis botas entonces se irán por delante, pero hice compadre lo que yo quería Deseaba una casa, tuve residencia, un carro del año, tuve los que quise Así es señores Ser gallo de placa, que la ley respeta, de todos y el amo, me pidieron chiche Hermosas mujeres, les perdí la cuenta Docenas, mi amarón, nunca estuve triste Pensaba en el dólar, gané por costales Decía, no lo tengo, no más pa' sudarlo Jugadas de todas, les partí la madre Carreras de pencos, palenca de gallos Chulado viejo, ronazo a tantos lugares Millones de pesos, viví pa' gastarlos ¡Vámonos viejo! ¡Puro M Records! ¡Vámonos viejo! ¡Mi comparito viejo! ¡Saludate viejón! ¡Puro Michoacán oiga! ¡Puro Michoacán viejo! ¡Afirmativo oiga! Por eso ese día que esté bien tirante No me compadezcan que fui el mero jefe Con mucha alegría quiero que me canten Pura rola gruesa de pico de ambiente Corridos de grillas y narcotraficantes Y sodita en polvo que den a mis cuates Como se me antoja, no más no se puede Pa' llegar cargado, contento y feliz Me avientan sin ropa todas las mujeres Las que me juraron un amor sin fin Pa' que abran la boca el diablo y San Pedro Y muy asombrados me envidian a mí Cuando Dios pregunte allá con San Pedro Nunca va a decirles que no aproveche Me dirá, te puse un brillante cerebro Y pa' divertirte hice mucho placer Hoy tendrás lo dulce y la gloria del cielo Porque tú hiciste lo que te mandé Pa' todos ustedes, puro Michoacán